Se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín. La fecha recuerda cuando el libertador de América falleció en 1850. En este marco, en la plaza que lleva su nombre, se llevó a cabo una emotiva ofrenda floral. Se nos vienen muchas cosas porque también los tiempos que estamos viviendo, tiempos bastante críticos, difíciles, uno naturalmente tiende a atraer al general hasta nuestros días tratando de entender a ver qué hubiese hecho el general, qué nos hubiese dicho el general en los tiempos que corren. Y la verdad que yo creo que hubiese sido una figura importantísima porque vos fijate que él siempre, en todo lo que, digamos, por lo que luchó, siempre estuvo en la unidad, el entendimiento, podríamos decir hasta la no violencia. Él siempre buscó el entendimiento entre los argentinos, pedía eso, ¿no? Él se rehusó a venir a luchar contra compatriotas, concretamente acá en nuestra provincia de Santa Fe, porque su sable, como lo dijo, no iba a salir de su vaina por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, aparte de una persona con una coherencia, una claridad de vida, de objetivos que iban por la libertad, por la justicia, por la educación. Lo bueno, yo siempre digo, ¿no?, que San Martín escribió mucho y dio mensajes que realmente son muy valiosos para nuestros tiempos. Por ejemplo, para la educación, lo decía que era de lo fundamental, de lo principal que tenía que tener un pueblo. Cuando él fue gobernador de Cuyo, tuvo que, para armar el ejército de los Andes, recortó la economía en todos lados, menos en la educación, porque incluso hablaba a los docentes de esa época, de ese lugar, le decía, ustedes tienen la tarea de hacer gustar la libertad. La libertad, primero que nada, se consigue deseándola, decía San Martín. Entonces, le pedía a los docentes que transmitan a los educandos ese deseo de ser libre y de ahí para adelante, ¿no? Desde la Asociación San Martíniana consideran que en la actualidad los argentinos no lo posicionamos a San Martín en el lugar que merece. Sin embargo, en las escuelas la realidad es otra y los estudiantes se entusiasman cuando hablan de este prócer. Me parece que nos acordamos de San Martín para estas fechas, ¿eh? Ya te digo, tenemos que tenerlo mucho más presente, leer, conocer su vida, porque, a ver, ¿qué sabemos de San Martín? Que fue un militar, que cruzó los Andes, San Lorenzo, pero fue mucho más que eso. Ya te digo, una persona que, un hombre público importantísimo. Fíjate que para su época, él fue el segundo hombre con más poder en América del Sur. El otro, obviamente, era Bolívar. Y, sin embargo, ¿para qué hizo ese poder? Nada más que para su campaña libertadora. ¿Qué ves en los jóvenes? ¿Lo reconocen a San Martín? Bueno, esa es tarea responsiva nuestra, de los mayores, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Mirá, recién estuve en una escuela, en la escuela primaria. Es sorprendente cómo los chicos, al menos en esa escuela lo he notado, una devoción, un entusiasmo, encantar la marcha de San Lorenzo, encantar el himno, realmente quedé asombrado. Entonces, así como se les dan esos valores, esas enseñanzas, también hay que hablarles de lo bueno de nuestra historia patria. Gracias. 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 Gracias.